¡Mantener limpias las calles! ¿Libres de maldad? Sí... ¿Nunca se detiene a pensar en el universo, señor Trucho? Tal vez nuestro mundo solo sea una diminuta mota ¡Una diminuta mota! Y con gigantes que nos vigilan Y cada vez que nos movemos... En realidad, ellos nos mueven a nosotros Parece algo tedioso Como ahora, justo ahí, cuando parpadeé Tal vez eso les llevó un día ¡Mover mi brazo! ¡Quinientos hombres! Ninguno se irá a casa Tienen que hacer esta parte Y ahora esta parte Y esta parte Debería detenerme Creo que involucra nociones de libre albedrío Es demasiado Y luego tuvieron que haber hecho la parte donde... Hablo del parpadeo Y no tiene fin Yo creo que es excesivo Para ser honesto No sé de dónde sacan el tiempo Deben tener otros trabajos Más bien es un pasatiempo Como coleccionar estampillas Algo que hacer en su tiempo libre ¡Caccio cavallo! ¡Ego con sola! ¡Colpecorino toscana! ¡La mozorrella! ¡Il parmitano! ¡Colpecorino toscana! ¡Si! ¡Felicidades! ¡Felicidades!